Bueno, estamos aquí en Santa Isabel, en un proyecto hermoso de presupuestos participativos que es la nueva pista de skate de la localidad. Un grupo de muchachos se unieron para sacar adelante con presupuestos participativos este gran proyecto que hoy, en conjunto con la alcaldesa local, lo inauguramos. Primer Skate Plaza de Antonio Nariño, una obra construida por presupuestos participativos. La propuesta fue el colectivo de la bici y la mesa de skate donó los diseños para esta obra que hoy se está construyendo. Se pudo consolidar la segunda pista de skate de nuestra localidad que el sentir es que nuestros jóvenes, como lo vemos en este momento, puedan disfrutarla a diario. Seguir trabajando para consolidar la escuela, que es lo que queremos y que en un futuro de aquí salga un campeón olímpico. A todos y todas por venir, este es un nuevo spot para todos y para todas.